Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. Tras el primer informe de gobierno del alcalde Héctor López Santillana, ni los síndicos ni regidores que integran el ayuntamiento fueron evaluados por el trabajo que han realizado en estos ocho meses. Por lo anterior, Zona Franca realizó un conteo general de número de asistencias a las 15 comisiones sumando a las comisiones unidas, donde los ediles más faltistas fueron el regidor de continuidad Jorge Cabrera y el síndico Cristian Cruz Villegas, ambos pertenecientes al PAN y ambos con 22 inasistencias. Ana María Esquivel es la que integró el mayor número de comisiones, pero no se quedó atrás y reunió 20 faltas. Por el contrario, la regidora que únicamente tuvo dos faltas fue Olimpia Zapata. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Los regidores de oposición reprobaron los logros expuestos por el alcalde Héctor López Santillana y realizaron observaciones en temas de seguridad, medio ambiente, movilidad, desarrollo rural, entre otros. Esta mañana en rueda de prensa, Vanessa Montes de Oca del PRI, Fernanda Rentería del Partido Verde, Gabriel Echeverría y Gabriel Durán de Morena, así como Alfonso Orozco del PRI, refirieron que el primer edil omitió dar cifras en cuanto al aumento de homicidios dolosos, narcomenudeo y robo al comercio. Alfonso Orozco refirió que la percepción ciudadana es la que al final de cuentas califica las acciones en la administración. El excandidato a la gubernatura de Guanajuato y ahora procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, reprochó al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo por la solicitud de deuda de 5.350 millones de pesos. El morenista recordó la denuncia que hizo el año pasado por presunto uso de recursos públicos para favorecer la campaña del panista. Sheffield Padilla criticó la queja del mandatario panista por la falta de recurso federal y que hasta ahora no haya una resolución a la denuncia que él presentó. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. Educafin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Quédate pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. A las 9 de la noche ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.